Por supuesto, es la época del año en el cual la gente recurre a los lugares agrestes o a las zonas de paseo, de campamento. Les pido por favor que no nos olvidemos que somos área endémica de janta y que siempre hay que tener todas las precauciones. Tratar de estar en lugares limpios, con el pasto cortado, que sea un lugar donde tengan acceso al agua, a la limpieza, que no entren a lugares que han estado desocupados mucho tiempo, sin precaución, sin barbijo, sin protección. Algo que afecta por lo general a pobladores que se confían demasiado a través de las medidas. Totalmente. No tanto al turista, porque el turista circula por lugares habitados. El turista siempre circula por lugares ya dirigidos, entonces eso no habría problema, pero sí también, bueno, hacer la precaución a todos, ¿no? Tener la precaución. Un cambio de planes rotundo a mitad de camino. Tal cual. Utilizar de forma improvisada el bosque como baño, por ejemplo. Tal cual. Tal cual. Eso sería una situación, pero bueno, todos acá conocemos cómo es la situación con el janta y bueno, a seguir cuidándonos.